Este programa es patrocinado por mí, en el Minuto de Dios, porque refina el mejor humor del país. Bendiciones a Sábados Felices en sus 50 años. Nuestra misión evangelizadora no es ajena al humor y a la risa, porque Dios mismo ha hecho reír. Hizo reír a Sara, la esposa de Abraham, cuando le anunció que a los 90 años tendría un hijo. En la Biblia se dice, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren que he tenido un hijo, se reirán conmigo. De hecho, el nombre de su hijo Isaac significa, él reirá. Por eso tenemos afinidad, hemos ayudado a Sábados Felices, no solo con oraciones. También nos abstenemos de estar al aire los sábados, para no quitarle rating. Por eso, oportuno hacer una amable aclaración. El programa más antiguo de la televisión colombiana no es Sábados Felices, sino el Minuto de Dios, que comenzó en 1955, con el padre García Herreros. Gracias por invocarme, padre Diego. Padre García Herreros. ¿Cómo están ustedes, padre? Y él ahí continuando su labor. Muchas gracias, dígame, ¿este es el panquete del millón? No, padre, Sábados Felices. Por eso, un panquete de risas y alegría, con un millón de gracias. Es cierto, padre Diego, nosotros somos los más antiguos, pero ellos son los más felices. Encomendemos ahora mismo. Dios mío, en tus manos colocamos estos 50 años que ya pasaron y los próximos 50 que llegan. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ CC por Antarctica Films Argentina